hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de fire emblem heroes y bueno el día de hoy vamos a platicar de un tema que es un tanto controversial como ven pues está aquí el mago nada se le ve la mitad pero aquí está el mago y también pero bueno lo están viendo pero tenemos una invitada especial que también están viendo en pantalla a ver preséntate mi estimada el saludo más kawaii del universo y bueno también nos está acompañando el día de hoy rápidamente decidí digamos hacer un vídeo y convocarlos digamos a los invocadores para platicar un tema muy controversial que bueno como muchos han de estar ya enterados en reddit en las redes sociales en la página de youtube de fire emblem heroes de nintendo mobile etcétera bueno no de fire emblem heroes de nintendo y de nintendo mobile está siendo muy controversial el tema de la alucina legendaria y bueno qué tiene de controversial es que el vídeo ha tenido el casi casi el mismo número de likes y dislikes hasta el momento mucha gente ha comentado y están literalmente ragueando no sobre el tema y bueno yo los he convocado a ellos a irieru que bueno es el símbolo de lo más kawaii que hay en el universo y al mago que es una persona que siempre ha sido muy objetiva con sus digamos ideales y con sus puntos de vista es digamos una por eso me cae bien y por eso él siempre con él siempre hice equipo en la escuela en la universidad porque yo era el de las energías el que se aventaba el que siempre andaba haciendo tontería y media y él era el tranquilo no o sea es como que ahí nos balanceamos como equipo y bueno es por eso que los he invitado a ellos dos para que entre los tres pues lleguemos a una conclusión sobre el tema ahora yo quiero dejarle por el momento el micrófono a irieru para que nos platique digamos cuál es su punto de vista cuáles son los bueno sobre este primer tema sobre el ragueo contra lucina en este momento sobre qué piensa qué debió de haber sido antes o si está bien que lucina esté ahí o qué piensa que debería de llegar como como legendario al juego etcétera a ver para empezar a mí lucina me gusta como personaje pero no es una locura de considerar mi waifu ni nada así vale yo por si acaso vale ahora para mí lucina legendaria me parece perfecta que esté ahí sinceramente no tengo ningún problema con que esté ahí ni aunque sea la quinta lucina me da exactamente igual porque porque siguiendo el patrón de los legendarios que al fin y al cabo son personajes que son relevantes para su trama diría que son los protagonistas pero como que reoma y grima rompen un poco el patrón entonces decir simplemente que me parece correcto que esté ahí porque me parece que merece una versión legendaria ahora que esa versión sea la quinta lucina pues que se le va a hacer sinceramente no sé a mí a ver si echamos la vista atrás tenemos las lucinas la normal la seasonal la de primavera más que es lucina y luego la alucina de social legends si dos de esas lucinas iban a estar sí o sí la normal y la social legends iban a estar sí o sí un seasonal pues teniendo en cuenta que inteligen system saca si son al de los personajes más populares pues también era bastante lógico que estuviese ahí y más que es más es algo así como el icono del del modo de la tormenta una unidad que regalan realmente es que algunos ni siquiera podrían considerar como lucina ajá lucina disfrazada de más a lo mejor algunos lo consideran como más perdón por el no sé el hecho de que lucina tenga una legendaria no me parece para tanto no me parece como es que ni siquiera veo para tanto lo de lean lean tiene dos y son al sling tiene una versión sucio leña si tiene la normal y luego tiene la legendaria no no lo veo tampoco para tanto como para que la fan base empiece a reaccionar de esa forma me parece un poco excesivo sinceramente ok y bueno sobre el tema de los alts si para mí al menos de estar arrebatando el puesto a un personaje no me lo parece todo el mundo dirá que al podría haberla arrebatado al puesto al el protagonista de cos y bueno pensar todavía que nos queda bueno todavía nos queda el arco rojo y teniendo en cuenta que al la segunda arma de alma promocionar es un arco yo creo que va a ser casi seguro sí o sí que el legendario rojo que tenga un arco base al entonces creo que no le ha quitado el puesto de ningún personaje ok y tú qué piensas que llegará en algún este bueno ahorita por ejemplo nos decías no sobre el arquero rojo tú por ejemplo ahí por ahí mencionabas algo no sobre otros yo por ejemplo tengo o sea por ejemplo de personajes que a mí me gustarían obviamente yo tengo ya fijos 2 o sea yo que yo quisiera que fueran legendarios pero que ocurra como legendarios no lo sé pero por ahí yo te escuché que por ahí mencionaste uno en en discord y y me pareció interesante que fue la micaya no micaya imagínate que me algo así me mencionabas que imagínate healer o algo así me dijiste un healer legendario de micaya la promoción de micaya le permite acceder a bastones creo que también le permite acceder a dagas lo puedes escoger puedes escoger si puede utilizar dagas o puede utilizar bastones pero lo lógico para una maga como ella es utilizar bastones así que por eso creo que va que si sacan una micaya legendaria no estoy segura porque hay pocos slots pero si la llegan a sacar podrían tener vía libre para hacer la segunda en color fíjate que eso estaría genial porque tendríamos imagínate si fuera el healer sería imagínate un legendario healer no o sea siento que eso estaría genial no lo sé yo tengo obviamente yo tengo una petición pero bueno esa 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 me tocará decirla a mí pero me parece muy interesante porque micaya tiene mucho mucho fan o sea yo por ejemplo no soy tan sí sí claro yo por ejemplo yo no soy tan fan de micaya voy a serles honestos a yo no soy fan de micaya pero sí he notado y he visto que mucha gente le encanta micaya y está perfecto no y mientras más amor tenga pues es más probable va a ser que esté en por ejemplo ahora como lo acabas de decir no en hero rises este chooser legends etcétera mientras se quede más arriba en las encuestas pues obviamente tiene más oportunidades de incorporarse a algún tipo de clasificación como por ejemplo legendaria no pero bueno muchas gracias de verdad este mi estimado idieru bueno ahora vamos a cederle el micrófono al don mago que casi nunca fíjense casi él nunca habla pero no sé mago tú tú qué piensas sobre esto casi nunca habla porque estoy yo más bien es por eso porque si habla mucho pero nada más es porque estoy yo pero bueno ya lo voy a dejar hablar y tú qué piensas mago sobre todo esto y quiénes y quién hubieras querido o no sé si tú dices sabes que este no yo prefiero que hubiera sido otro primero o estuvo bien ahí o pero yo quisiera estos etcétera a ver tú pláticanos no es que realmente pues la verdad volvemos lo que se comentaba en el directo esto al final busca vender su producto y se van a ir por lo más popular o por lo que en el pasado les ha vendido más así es y entonces pues lucina es algo que ha vendido mucho en fire emblem si verdad sí 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 yo también pienso lo mismo por el lado del capitalismo si van a buscar lo que les venda más sí claro van a checar sus tablas de qué juegos han vendido más cuáles son los más populares y sobre de esos van a ir buscando los personajes claro eso no quiere decir que no vayan a sacar los demás claro yo también estoy con la idea de que están reservando al para que sea el arquero rojo perfecto aquí ya tenemos una coincidencia entonces muy bien y yéndonos sobre esa misma idea como ya sacaron al rioma legendario yo digo que también sacarían al héroe legendario de north a este sander tú piensas de amor sanders legendario para hacer la contra siendo que llevan los niveles de popularidad tú qué piensas siriero y de acuerdo a ok también va a tener una versión legendaria perfecto ok y de hecho a mí eso me gustaría porque a mí sander me bueno no digo que sea waifu josbando lo que sea no pero a mí sander si me late o sea más que nada porque su casa como es ahorita de caballito es muy bueno el personaje pero imagínense uno legendario que le hagan justicia al ese que trae la zanahoria es la zanahoria el que el el de summer no 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 el de spring o sea ese yo lo tengo y no me gusta más o menos sí requiere mucho los stats porque para funcionar necesitas ser a fuerzas más ataque que su super bond ok sí 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 yo no el mío ni siquiera es pero bueno ah no sé de ahí nos platicabas algo hiriero no 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 pasa nada es que creo que te alcancé a escuchar algo no decir que sander me gusta mucho como personaje el sander de los apoyos el de la historia no ah ok parecen personajes diferentes sí pero eso me gusta mucho el personaje de sander muy bien sí a mí también me cae muy bien el chavo aunque siempre trae su cara como que le dibujaron una cara de muy muy malo no aquí en heroes tiene una cara así como de qué onda pero este sí a mí también me gusta mucho el personaje de hecho a mí de fates o sea me encanta ese esa rivalidad de de ryoma sander se me hace muy muy épica y bueno perfecto ahora para finalizar pues mi opinión rápidamente pues lo que yo les puedo comentar es que bueno yo no veí yo por ejemplo yo no veía venir ahorita lucina para serles honestos o sea yo yo hubiera esperado que a lo mejor incorporaran otro personaje de hecho yo soy de la idea a lo mejor un poquito más como de que aum obviamente a lo mejor el color no tocaba pero de que aum apareciera ahorita o aparezca en un banner cercano cuando toque color rojo no sé otra vez yo soy más de la idea de que vaya a haber un alma o sea yo estoy casi seguro que va a haber un alma legendario en eso estoy de acuerdo con hiriero y con el mago también bueno ahora sí que que tocar ahorita lucina digo no me afecta para mí a mí no me afecta o sea en realidad a mí no me afecta yo no voy a digamos como que a raguear eso de decir que ahorita tocó esto no se me hace lo correcto el ir y darle dislike a nintendo mobile a nintendo de españa nintendo mundial se me hace algo muy tonto porque digo oye no puedes esperar un mes más o sea digo es un juego no al final de cuentas es un juego debemos de apoyar este juego como siempre se los digo hay que apoyar al juego porque es el juego por el que no aquí estamos no por el juego buenos o malos movimientos pienso yo que debemos de apoyarlo en la buena en las buenas y en las malas o sea si hay que dejarles saber ahí es está bien en los comentarios mandándole nuestra carta a los reyes magos dentro del juego etcétera pero eso como que ya ir y darle dislikes o sea mostrar tanto hate como los personajes los tienen pensados desde hace meses sí 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 poco a poco sí claro o sea eso eso no no ajá no es de ahorita eso se tiene que planear no el hacer los dibujos o sea el hacer todas las voces todo eso pues lleva tiempo no sí y este y ahorita seguramente ahí es ya sabe cuáles van a ser los siguientes ya de estar ahí cocina seguramente ya tiene cocinado alan o algo así nosotros no sabemos no pero yo pienso que es algo desde mi punto de vista un poco tonto el hacer eso no el raguear el ir y echar tierra a lo que tanto nos ha traído buenos momentos desde mi punto de vista así hace un movimiento malo ahí es como por ejemplo lo ha hecho con los modos desde mi punto de vista a mí se me hace más importante no los personajes los modos los modos de juego que hay que implementado con con los eventos más bien no modos de juego eventos pienso que ahí largado más ahí es pero pero fue una vez que lo comenté y se acabó pero no por eso voy ir y les voy a esparcir mi odio mi mi frustra mis frustraciones ahí en los vídeos y ahora le pagamos los dislikes a nintendo o sea no pienso yo que hay que ser un poquito a un poquito más maduros en cuanto a nuestras acciones como jugadores como más que nada la gente que seguramente es free to play y es la gente que es la primera las los primeritos que que van y echan odio no y oye no has invertido en el juego pero te quejas pues como que no verdad o sea si has invertido en el juego voy de acuerdo que tengas un poco de voz pero si no has invertido y no has ayudado a quien creó tan tan magnífico juego pues como tienes ese esa ese lugar como para ir y echarles bronca es mi pues desde mi punto de vista sale ahora por último los dos personajes que me gustaría que aparecieran el primero obviamente es un gris legendario yo pido un gris legendario como el que dibujó cypher en el en el digamos en su arte en donde aparece el gris con hacha y su poción y que se ve todo satánico es yo quiero un gris así quiero un gris satánico acá bien legendario o sea a mí me gustaría pero obviamente pues estoy soñando no o sea estoy soñando pero a mí me encantaría ver ese y el segundo también es un pues fíjate que el segundo no es tan de sueño eh pudiera llegar a ser porque es uno de los principales pero a mí me gustaría que apareciera un elliwood legendario no sé a lo mejor estoy pidiendo mucho para elliwood pero mucha pena mucha mucha pena porque es lean igual que lo es sector pero inteligencia está en ser olvidado de él sí la verdad es que con loba bounce elliwood yo me enamoré del personaje porque está increíble o sea yo por eso decidí darle todo mi amor a elliwood en cuanto a la unidad gay a ver vamos a poner aquí el sonido aquí lo tenemos no se preocupen y bueno o sea la verdad es que yo por eso le di todo el amor a elliwood porque es un increíble personaje para mí a mí se me hace muy interesante y bueno obviamente el shippeo no bueno qué te puedo decir y dieron verdad hemos hecho el doblaje de toda esa serie y le dim todo el amor no por eso es que a mí también me gustaría ver el legendario de elliwood pero bueno ya veremos o sea ese no lo veo tan imposible como gris como lord gris pero pues si lo veo difícil para ser honestos no y bueno eso es el vídeo por el día de hoy mis estimados sobre la controversia de lucina de legendary lucina y bueno nada más para finalizar agradeciéndoles nuevamente pues que estuvieran aquí ya saben que este es su espacio el tu espacio y dieron tu espacio mago y les agradezco que estuvieran aquí yo los dejo con este vídeo de fire emblem heroes amigos y nos vemos en el siguiente saludos